El mariachi de mi tierra mexicana Redimido con la sangre del cordero Canta, canta muy feliz con toda su alma Nada menos que al creador del universo Te alabamos, te alabamos, que te reyes Elevamos nuestro canto al infinito Porque tú si eres igual en todas partes Con los amigos y los pobres, Dios bendito Esperamos que con este ministerio Se consacren con amor a tu evangelio Los termines que ahora vagan por el mundo Sin tu abrigo, sin tu amor, sin tu consuelo Te alabamos, te adoramos, reyes, reyes Elevamos nuestro canto al infinito Porque tú si eres igual en todas partes Con los ricos y los pobres, Dios bendito Con los ricos y los pobres, Dios bendito La copa del dolor Grande fue su sufrir del divino Señor Sus manos traspasadas al Padre Loro Perdónales mi Padre Perdónales mi Padre Que no saben quién soy Que acepten esta sangre Que derramando estoy Que por salvarte a su alma Me encuentro en donde estoy La noche se cubrió De luto y de favor De luto y de favor Y un negro oscuridad Se vio en Jerusalén La vida de un varón Allí se condenó Él solo se encontraba Llorando su aflicción Perdónales mi Padre Perdónales mi Padre Que no saben quién soy Que acepten esta sangre Que derramando estoy Que por salvarte a su alma Me encuentro en donde estoy Me encuentro en donde estoy Yo había pecado en el mundo Mi vida estaba perdida Buscaba paz y no ayer Solo en Cristo lo pude encontrar Ahora vivo feliz y dichoso Porque Cristo su amor me alcanzó Hoy rendido me encuentro a sus pies Inflorando su amor y su paz Hoy con fervor yo le canto Porque Dios me ha perdonado Porque Dios me ha perdonado Me dio la paz y el perdón Lo que nunca en el mundo encontré Ahora vivo feliz y dichoso Porque Cristo su amor me alcanzó Porque Cristo su amor me alcanzó Hoy rendido me encuentro a sus pies Inflorando su amor y su paz Que bueno es mi Cristo Que bueno es mi Cristo Tan grande su amor Yo estaba perdido sin rumbo y sin paz Amigo perdido no tienes abrigo Ven pronto a mi Cristo Y abrigo hallarás Amigo errante Que vas por el mundo Que vas por el mundo Mi Cristo te espera No tardarán No tardes de pronto Que bueno es mi Cristo Tan grande su amor Yo estaba perdido sin rumbo y sin paz Amigo perdido no tienes abrigo Y pronto a mi Cristo Y abrigo hallarás Amigo perdido no tienes abrigo Yo quiero vivir Yo quiero vivir Yo nunca pensaba en la vida de Cristo Porque no sabía amar en verdad Y si yo amo el mundo Tendré que morir Porque yo sin Cristo no puedo vivir Si yo amo el mundo Tendré que morir Porque yo sin Cristo no puedo vivir Amigo rendido Entrégate a Cristo Convence tu alma Sin duda de Él Un día tan triste Un día tan triste Oí su palabra Que dijo a mi alma Busca a tu Dios Si yo amo el mundo Tendré que morir Porque yo sin Cristo no puedo vivir Si yo amo el mundo Si yo amo el mundo Tendré que morir Porque yo sin Cristo no puedo vivir Porque yo sin Cristo no puedo vivir Porque yo sin Cristo no puedo vivir Si yo sin Cristo no puedo vivir Divino Padre Amante, Él es el buen pastor. Él cuida con cariño a todas sus ovejas que viven en la tierra sirviendo por la fe. Él tiene sus oídos tan prestos para oírnos cuando le hablemos hoy. Por eso yo les digo que solamente Dios. Tenemos en el cielo un Dios que está mirando. Divino Padre Amante, Él es el buen pastor. Él cuida con cariño a todas sus ovejas que viven en la tierra sirviendo por la fe. Él tiene sus oídos tan prestos para oírnos cuando le hablemos hoy. Por eso yo les digo que solamente Dios. Tu que vives perdido en el mundo Y confiando en tu mismo saber Luego dices que no existe Dios Pues yo les digo que hay un salvador Hoy mismo ven No te tardes, oh joven en venir Que mi Cristo esperando te está Él es justo, te perdonará Tu que vives perdido en la tierra sirviendo por la fe. Tu que vives perdido en el mundo Y no aceptas que te hablen de Dios Si no aceptas que un día volverás Si no aceptas que un día volverás Pues un día lo lamentarás Hoy mismo ven Hoy mismo ven No te tardes, oh joven en venir Que mi Cristo esperando te está Él es justo, te perdonará 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 Por la mañana Dios dijo mi alabanza A Dios que ha sido y es mi única esperanza Por la mañana yo le invoco con el alma Y le suplico que me dé su dulce calma Él los escucha y Él los ama tanto Y nos alivia de cualquier quiebranto Nos da su mano poderosa y fuerte Para librarnos de la misma muerte El mundo Te perdonará Veo la sangre borboqueando en su costado Y una corona de espinas en su frente La multitud escarmeciéndola insolente Pero qué dicha cuando el cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nube Pero qué dicha cuando el cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nube Hoy te invitamos amigo a gozar de dicha eterna Si hoy aceptas, ahora mañana tarde será Decídete, decídete, la puerta se cerrará Decídete, decídete, que aún abierta está Alza tus ojos y mira la patria de Jesús Y pide con toda tu alma paciencia, vida y salud Decídete, decídete, la puerta se cerrará Decídete, decídete, que aún abierta está Mirad la hora llegada cuando quieras aceptar Muy triste y lamentable será Muy triste y lamentable será Mirad la hora llegada cuando quieras Decídete, 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 la puerta se cerrará Decídete, decídete, que aún abierta está Ya viene silbando el tren, ya no tardará en llegar Este es el tren de olivo del reinado celestial Donde viene Jesús, el que nos viene a llevar Corre, corre pecador, ven al tren espiritual Que te espera tu Señor No te tardes en venir El boleto no te cuesta más que dar tu corazón Y servirá Jesucristo Y servirá Jesucristo, Él pagó tu redención El boleto está sellado para la ciudad de Sion Corre, corre pecador, ven al tren espiritual Que te espera tu Señor No te tardes en venir Este tren espiritual que habita en el corazón Es un tren muy especial que no tiene desviación Este tren lleva directo a la celica mansión Corre, corre pecador, ven al tren espiritual Que te espera tu Señor No te tardes en venir 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 No te tardes en venir